...que dan sobre calle 3 de febrero en la zona de tribunales y por un tema de saturación de celdas del subsuelo cuando hay personas que tienen que ser ya sea imputadas o que tienen que escutarse si van a ir a prisión preventiva hay que decir que al saturarse las celdas o sea, llegan las unidades de traslado que pertenecen a la unidad regional número 1 y también llegan camionetas, tráfico y en algunos casos algunos colectivos que trasladan presos de diferentes unidades perivenciarias ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, cuando se saturan justamente las celdas ya sea porque hay personas que tienen algún tema o algún inconveniente algunos detenidos que tienen algún tipo de inconveniente por eso les llevan en celdas separadas o porque también en algunas celdas van mujeres y no pueden compartirla con hombres ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, muchos de los presos tienen un promedio de 12 presos por día la unidad de traslado del servicio penitenciario quedan dentro de la traffic o el colectivo y son justamente custodiados por los penitenciarios hasta que sean convocados justamente para lo que es la audiencia que le corresponde aquí en el subsuelo de los tribunales de la fecita A ver, lo que estamos mostrando para aquellos que no lo puedan ver es las dársenas que están sobre todo de febrero el lateral del tribunal con ahora hay dos móviles policiales y hay tres utilitarios Hay tres móviles policiales dos camionetas o combis que pertenecen al servicio penitenciario y uno a la unidad de traslado que pertenece justamente al servicio de la unidad regional número uno Y ahí adentro, en este momento, hay personas que están con alguna cuestión que tienen que dirimir en alguna audiencia con una carga de alguna presunta situación delictiva y mientras están ahí los choferes o la guardia penitenciaria ¿está con ellos compartiendo ese lugar? Claro, exactamente Pero se los está exponiendo un hecho... No, no, pero no puede ser Ahí está saliendo uno, ¿puede ser? Claro, exactamente Ahí sacan uno por la vereda y lo ingresan Lo ingresan a la camioneta, a la trafic Con manos esposadas Claro No queremos filmarlo y seguramente va a salir otro Y mientras esperan los otros para entrar En lugar de que... No están todos adentro de la combi ¿Con los conductores o con los agentes penitenciarios compartiendo ese espacio dentro de la combi? No sabemos si adentro, pero sí están del lado de afuera En el sector de la puerta Sí, sí, realmente... No, 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 pero chico Acá hay que hacer algo urgente Primero por la seguridad de los agentes penitenciarios Y segundo por la seguridad misma de la comunidad ¿Cómo? ¿Está saturado abajo? Entonces, hay que... Urgente... Otro más por otro sector que trae una de las comisarías O seguramente la unidad de traslado No queremos mostrar mucho con imagen No vamos a mostrar justamente el rostro Una persona que hasta ahora no ha sido juzgada Pero sí que va a ser imputada y demás Porque acá en las audiencias van a audiencias imputativas Y de presión preventiva También hay juicios, ¿no? En el subsuelo Pero por lo general la mayoría, un 90% un poco más Son personas que van a un alto previo al juicio Que son justamente las audiencias De presión preventiva o la imputativa Es muy, muy difícil de comprender Si no se activa rápidamente una solución Es decir, insisto en esto O hacer algún lugar, un espacio Donde estén y se mantengan con la protección que debe ser No va a ser que ocurra lo mismo Que pasó Y esto tiene que ver con la saturación Con este delincuente que estuvo un año esperando Se lo estuvo buscando Que participó en Hecho Atroz Cuando en Barrio Chalet quemaron una vivienda Y se quemó la señora adentro Que dejó... Creo que eran tres chiquitos Tres chicos sin mamá Bueno, después de un año que no se lo encontraba Y que estaba aparentemente en un domicilio de una familia Un familiar O en el de él Muy extraño todo El día que lo llevan Y de eso hay un montón Un montón de dudas Pero un montón de dudas Lamentablemente un montón de dudas De cómo se dio El chico se escapa por Una ventanita Un ventilú Un ventilú, claro Un extractor De aire Toma un taxi Y desaparece en Freire y Jujuy No, Urquiz y Jujuy me parece Por ahí era Sí, sí, sí Bueno, de esa época Estamos hablando de hace ya un mes Y algunos días No apareció más Bueno, ustedes se imaginan Cuál es el grado De situación que hay Que como luego pueden tener abajo En tribunales, en subsuelos Los mantienen en los móviles Que están estacionados En la calle Con los agentes ahí arriba Una locura Y compartiendo con los otros detenidos También adentro de un habitáculo Sentados Tampoco es bueno para, a ver Tampoco es bueno para los detenidos Tampoco es bueno para ellos Yo me imagino un día con 40 grados Dentro de una combi 12 personas Y es más fácil Y aparte el riesgo Que corren justamente Tanto los civiles Como las personas Que no han trabajado En servicios penitenciarios Y en la policía Bueno, queríamos hacer esto Una advertencia fuerte Que se sepa Que se conozca Porque evidentemente Esto se no Si no se torna inmanejable Y además es muy peligroso Sumamente complicado Si se da algo muy De eso que usted Ni yo queremos que pase Lo denunciamos Lo planteamos Lo decimos Esto pasa frente al tribunal Y usted lo está viendo Con las cámaras de AireTV En la aplicación AireTV Sino también En www.airiosantafeu.com.ar Gracias Bruno Chau En un ratito volvemos Ehm ¡Gracias!